Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a esta charla acerca de los principios de SEO, qué significa optimización del motor de búsqueda. Mi nombre es Mariano Rivera, yo les estaré acompañando en esta charla el día de hoy. Para contarles un poquito sobre mí, yo trabajo como ingeniero de software, ya actualmente tengo tres años, me especializo principalmente en lo que sería la programación web, con React, con Angular, con OGS, ¿verdad? Para las APIs. He estado trabajando con varias tecnologías en ese campo y mi experiencia con WordPress, realmente soy un novatillo. Empecé este año, en enero, fue cuando decidí montarme un blog en línea para, pues, noticias, ¿verdad? Para aprender un poco sobre la tecnología y dentro de todo ese recorrido, pues, me he estado topando, ¿verdad? Con varias paredes, varios obstáculos, he aprendido muchísimas cosas acerca de los plugins, acerca de qué son publicaciones, qué son WooCommerce, qué es todo esto. Y una de las cosas que más me ha servido para mi blog en línea es la parte de este de SEO, que es algo increíble. Es una herramienta que todas las páginas, si quieren llegar a ser exitosas, deberían tener en cuenta. Y aquí les dejo mi contacto, mi usuario de WordPress, mi correo electrónico, por si tienen alguna consulta durante la presentación, mi usuario de LinkedIn y mi usuario de X, formalmente Twitter. Entonces, empecemos con esto. Para la agenda del día de hoy tenemos tres temas. El primero, la optimización para los motores de búsqueda. Vamos a explicar qué es este concepto, cuáles son sus fundamentos y también vamos a hablar un poquito de cómo funcionan los motores de búsqueda. Como segundo punto, vamos a hablar sobre el plugin de RankMath, que es mi selección personal y la que yo utilizo también en mi blog. Ha sido mi favorito. Siento que es una interfaz de usuarios súper entendible y súper manejable para aquellos que no tienen tanta experiencia. Y como tercer y último punto, tenemos la medición de SEO, que es otra parte fundamental de todo proceso. Tenemos la necesidad de medirlo para ver cómo podemos mejorarlo constantemente. Dando inicio, quiero empezar la charla como una frase, y es que solo el 0.6% de los usuarios usan la segunda página de los resultados de Google, lo cual es un dato increíble. Y fue algo que he hecho, investigué en esos días. Fue de una página que me salió como la primera recomendación de Google. Por eso que el día de hoy les comparto esta frase para que vean la importancia del Google, perdón, de los motores de búsqueda. Yo nunca hubiera llegado a hacer resultados si no estuviera en las primeras posiciones. Y esto no lo demuestra ese estudio. Fue un estudio hecho a 4 millones de búsquedas de Google. Y entre esos 4 millones, solo el 0.6% miró la segunda página. Lo cual es un dato para tener en cuenta, demasiado relevante para todos los negocios allá afuera. Y veamos a ver qué es exactamente la optimización, ¿verdad? De este motor de búsqueda. Como ya les mencionaba, el SEO es un aspecto fundamental del éxito en línea. El SEO como tal se refiere al proceso de optimización de tu sitio web para mejorar la visibilidad de este. Como les explicaba en el anterior ejemplo, cuando buscamos algo en Google, por ejemplo, una palabra clave. No sé, me quiero aprender a amarrar los cordones. Nos van a salir una serie de resultados ordenados por su relevancia. Las primeras posiciones van a ser aquellas que tengan un contenido de mayor valor para lo que sería mi búsqueda. Y de ahí van bajando, ¿verdad? Hasta tener menos relevancia. Inclusive hasta no tener nada que ver con el tema que yo quiero buscar. Es por eso que es tan importante, ¿verdad? Pertenecer a esa primera página de los motores de búsqueda. La mayoría de gente no va a tener tanta paciencia para ir buscando en la tercera o cuarta página, ¿verdad? Donde inclusive ellos empiezan a sospechar que los temas no van de acuerdo, ¿verdad? Lo que ellos necesitan. Entonces el SEO es importantísimo. Y el SEO se rige también por una parte que los resultados de búsqueda. De entre ellos tenemos el orgánico y el de pago. El orgánico, el tráfico orgánico como se conoce, es cuando tú buscas una palabra clave, ¿verdad? Algo que quieras aprender en Google y ese te mueves a una serie de resultados orgánicos. O sea, no hay pago de por medio, no hay sponsor, no hay advertising, ¿verdad? De Google Ads o lo que sea. Esos son totalmente orgánicos. Y lo de pago, pues ya lo mencionaba, son anuncios básicamente que te salen como primera recomendación. Y son, pues, sale el rótulo este de sponsor y sale el nombre de tu página. Bueno, lo recomendable, ¿verdad? Es que hay que tener ambos, si se pudiera, ¿verdad? Pero principalmente tener lo que sería el tráfico orgánico. Porque eso nos va a dar sostenibilidad a largo plazo, rentabilidad económica. No estamos pagando, ¿verdad? Simplemente estamos demostrando que nuestro contenido es de alto valor para los usuarios de Internet. Y además, al estar dentro de las primeras páginas de Google, también nos aseguramos más posibles clientes para nuestro negocio. Más ventas, más tráfico, se cobre la voz, ¿verdad? Sobre tu negocio. O sea, son un montón de ventajas. Y es una clave, ¿verdad? Para el negocio poder mejorar en este aspecto. Tan vital, ¿verdad? Que el internet se ha vuelto en estos últimos años. Entonces, ya hablamos un poco de lo que es SEO. Ahora hablemos un poco de cómo funcionan los motores de búsqueda. Porque no es solo Google, ¿verdad? Existen muchísimos otros, como es Bing. En donde se organizan, ¿verdad? Por relevancia. Los motores de búsqueda tienen tres pases. La primera que se llama crawling. La segunda que se llama indexing. Y la tercera que se llama ranking. El crawling es cuando el motor de búsqueda envía pequeños bots. Que también se conocen como spiders o arañas en español. Para descubrir nuevo contenido. Pueden ser URLs. Pueden ser PDFs. Pueden ser imágenes. Todo tipo de nuevo contenido en internet. Y ellos lo van mapeando. Entonces, en el proceso de indexing. Es cuando el bot ya dice, ok. Este contenido es nuevo. Y lo voy a agregar dentro de la base de datos. Que se conoce también como search index. Luego, el ranking es cuando se organizan todos los resultados recolectados. Según su relevancia. La relevancia se calcula con varios parámetros. Algunos de ellos pueden ser las referencias, ¿verdad? Si vemos que hay una página que está siendo referenciada por muchísimas otras páginas. Es porque ese contenido se puede considerar de mucho valor. Está ayudando a muchísimas personas. La voz se está expandiendo. Entonces, la relevancia va subiendo en puestos. También es el tráfico. Como ya lo he comentado, ¿verdad? La cantidad de visualizaciones que tiene la propia página web. O el archivo en sí. Y, de acuerdo a eso, se van generando, ¿verdad? Los resultados de búsqueda. ¿Cuál es la clave de todo este proceso? Que debes proveer respuestas relevantes a las búsquedas. Por ejemplo, si yo estoy haciendo, para seguir con el ejemplo anterior. Una publicación sobre cómo amarrarme los cordones. Y hablo de todo en esa publicación. Menos de cómo amarrarme los cordones. Y no que empiezo a hablar de recetas de cocina. O otras cosas totalmente fuera del tema. Claramente, ahí hay una discordancia. Y no estás proveyendo buenas respuestas a los usuarios de internet. Eso es castigado, ¿verdad? Por los motores de búsqueda. Dentro de los fundamentos. Que es la siguiente parte. La siguiente diapositiva. Del SEO. Hay ciertos parámetros que debe tener tu propia publicación. Hay que mencionar, ¿verdad? Con un pequeño disclaimer. Que esos parámetros no significan que tu post. O tu publicación. O tu artículo. Sea de calidad. Sino que simplemente son una línea base. Para medir, ¿verdad? Si la parte de la optimización. Está bien hecha o no. Y dentro de ellas. Aquí quiero mencionar nada más. Unas poquitas. Las principales. Las más importantes. Y son las de optimización de la página. O artículo. Como lo quieras ver. Como primer punto. Tenemos las palabras clave. Que es lo más importante dentro del SEO. Próximamente vamos a hablar un poco más de ellas. Pero seleccionar palabras claves relevantes, ¿verdad? Que se alineen con las consultas de búsqueda. Es imprescindible. Las palabras claves hacen referencia cuando tú buscas, por ejemplo, amarrarme los cordones. Esa es la palabra clave. Y eso debería ser mapeado dentro del artículo para que Google pueda hacer el match, ¿verdad? Ok, esta persona buscó amarrarse los cordones. Y ese post tiene exactamente la información que necesita. Y ahí es cuando surge el resultado de búsqueda. La optimización de metatags. Los metatags se refieren a títulos, descripciones, encabezados. Es toda esta parte que tiene que ver con el contenido propio, ¿verdad? El artículo. Si mi título no tiene la palabra amarrarse los cordones. Ahí ya hay un problema. Porque hay una discordancia de nuevo. Entonces, todo tiene que estar en sincronía. El contenido, el título, los encabezados, la descripción. Todo tiene que ir en sintonía. La estructura y formato de la URL. Que las URLs sean pequeñas, sean limpias, ¿verdad? Descriptivas. No queremos una URL tal vez numérica. O una URL que no tenga que ver nada con el título. Una de las mejores prácticas aquí sería que la URL fuera el mismo, el mismo título de la publicación para que sea más entendible, ¿verdad? Para los usuarios. La parte de optimización de contenido, como le mencionaba antes, ¿verdad? Tener contenido de calidad. Hay a veces que uno entra en publicaciones y de repente uno ve la tabla de contenido, ¿verdad? Y empieza a hablar de todo, excepto lo que uno necesita. Y era lo que ellos prometieron en el título, ¿verdad? Y uno sale decepcionado. Entonces, además de ser castigado por la parte de lo que sería el motor de búsqueda, también por los usuarios. Porque puedes perder posibles lectores para tu blog en línea, por ejemplo. Enlaces internos. Entonces, esto es algo de suma relevancia porque a nadie le gusta dar información falsa y los motores castigan mucho eso. Entonces, siempre hay que referenciar tanto si es interno, ¿verdad? O sea, de tu propio blog, en este caso, o externo, otros blogs o otros artículos de otras personas. Hay que referenciar, ¿verdad? Dónde estás sacando la información. Si son estudios, si son de otras personas, ¿verdad? Porque no hay que desinformar a las personas y se castiga muchísimo eso. Y además que los enlaces también sirven para un sitio web, ¿verdad? Como una lógica fácil de usar. Por ejemplo, están los breadcrumbs. Los breadcrumbs es cuando, por ejemplo, estás dentro de una publicación, pero hay un enlace que te tira, por ejemplo, a donde estabas antes. Podría ser un ejemplo a la página de inicio del sitio web. Eso es para un fácil uso del usuario final. Y como último punto, tenemos la optimización de imágenes. Este punto va muy relacionado con luego la parte de optimización técnica, que no es un tema que vayamos a tocar en esta presentación, pero la velocidad del sitio web es un factor muy importante. Hay estudios que dicen que si pasa tantos segundos, creo, de tres segundos, las personas suelen abandonar el sitio web, ¿verdad? Nos hemos vuelto muy impacientes con cómo nosotros queremos obtener nuestro contenido. Queremos que sea rápido y queremos que sea bueno, de calidad. Entonces, optimizar las imágenes, ¿verdad? Haciendo que el sitio web cargue más rápido, pues es un plus para lo que sería la optimización del motor de búsqueda. Y todo esto lo amarro con que te acabo de dar muchísima información. Si lo ves, acabamos de hablar del motor de búsqueda, acabamos de hablar de los fundamentos, acabamos de hablar del concepto de SEO. Y todo esto, a primera instancia, es muchísima información, si lo ves. Cuando yo estuve montando mi blog, fue un caos, ¿verdad? Recibir tanta información de un momento para otro se hace complicado porque entonces empiezan a surgir preguntas. ¿Cómo entonces implemento SEO? ¿Cómo sé si mi SEO está bien hecho? ¿Cómo sé cómo tal? Y entonces empieza un bucle, ¿verdad? Donde no sabes por dónde empezar. Y es por eso que te quiero presentar esta opción que se llama RankMath, que es un plugin gratuito de WordPress que va a solucionar todos esos problemas. Yo estuve probando muchísimos plugins, ¿verdad? Para mi sitio web y ese fue el que más me gustó. Tiene una interfaz de usuario súper buena, súper fácil de entender. Te da consejos, ¿verdad? Tiene toda la documentación necesaria por si no entiendes algún paso. Es una obra de arte este plugin. Entonces, veámoslo un poco más en detalle. En el lado de la derecha hice un pequeño collage de lo que sería la vista del dicho plugin. En la vista de la edición de post. Entonces, el funcionamiento de RankMath es que te va a aparecer un submenú a la derecha y en este te van a aparecer diferentes categorías. Por un lado tenemos la parte del SEO básico, tenemos el Additional, tenemos el Title Readability y el Content Readability. Esas son las cuatro secciones y dentro de esas secciones van a haber diferentes puntos. básicamente como un checklist, ¿verdad? Un, este lo conseguiste, este todavía te falta, este pues lo cumpliste, pero te falta un poquito. Podrías dar una milla extra para mejorarlo o más. Es una guía que se actualiza en tiempo real mientras vas escribiendo tu artículo, tu publicación, y te va brindando una nota según el color. En este caso, se recomienda, ¿verdad? Como una nota mínima, un 80 para un artículo, o una publicación, o una página, como lo quieras ver. Y de ahí pues va bajando, un 80 para arriba sería un color verde, luego un color amarillo estaría entre un 60 y un 70, y menos de 60 puntos sería un color rojo. Todo eso es súper instituido para el usuario final. Dentro de la parte de Basic SEO, está súper relacionado con lo que son las palabras clave, tanto la principal como las secundarias, porque sí, se pueden agregar varias palabras clave, que eso es algo que yo no sabía al principio cuando estaba implementando el SEO por primera vez. Entonces, lo puedes ver en la imagen de la derecha, por ejemplo, te va a pedir que la palabra principal, el Focus Keyword, se refiere a ellos en este contexto, esté en el título. Otro de los lineamientos es que esté dentro de la metadescripción. La metadescripción es una, la descripción pequeña que aparece cuando lo busques en Google, que, por ejemplo, te hace el inicio de sesión y luego en palabras pequeñas te aparece, este no es su inicio de sesión, por favor, créate una cuenta para acceder a todos los contenidos. Es una pequeña descripción de la página. También que se presente en la URL y tal, que la palabra clave también esté dentro del 10% primero del contenido de la publicación, que la palabra clave esté dentro de la publicación, dentro del contenido. Luego que el contenido tenga un tamaño determinado y he hecho esa parte, si ves, me salió una X, porque hay sandras, ¿verdad?, que dicen que entre más larga sea una publicación, más chance, ¿verdad?, más oportunidades hay de que tenga mayor SEO, mayor contenido de calidad. Eso se valora muchísimo. Aquí no quiere decir, ¿verdad?, que todos los posts tengan que ser extremadamente extensos. Eso va a variar dependiendo de la temática. Claro está. Hay algunos temas que no van a dar para ser tan extensos, pero si se pudiera, se aprecia mucho la cantidad de palabras. Dentro de la adicional, tenemos otros parámetros, ¿verdad?, como que esté dentro de los títulos, que existe una cierta densidad, o sea, una cierta cantidad de veces que repites la palabra clave, dependiendo del largo de tu contenido. También que la URL sea corta, ¿verdad?, para mantener este estándar de X a sencilla, ¿verdad?, clara. Toda la parte de enlaces internos, externos, para la parte de las referencias. Luego que la palabra clave sea única, queremos contenido único, ¿verdad?, para Internet. Entonces, se valora mucho. Y, de hecho, en propio WordPress, castiga si tienes la palabra clave principal, repetían dos publicaciones. Eso es algo que yo tampoco sabía y aprendí con el tiempo. Y luego, otros estándares, ¿verdad?, como la vedabilidad del texto, la lectura, básicamente, que es que, obviamente, la palabra clave, de nuevo aquí se especifica, esté dentro del título. Y también hay otros puntos que se consideran de valor, como que el título contenga números. Como es muy, muy, muy popular, la parte de esa como top 10 películas de octubre, o top mejores películas del año 2000. Te doy estos ejemplos porque son títulos también que son muy llamativos para el usuario. Entonces, se valora mucho la parte de esa en la optimización del motor de búsqueda. Y, por último, la parte del contenido. Si se cuenta como una tabla de contenido, si los PowerPoints son cortos, corto se refiere a que tenga menos de cinco líneas, cinco líneas o menos, que no sea un párrafo muy extenso. Y, además, que se tenga también imágenes y o videos, que, pues, son también para mantener la atención del usuario en tu publicación. Muchas veces pasa, ¿verdad?, que el contenido, ¿verdad?, es puro texto y, de repente, pues, es muy cansado de leer, te aburres. Entonces, un video, de vez en cuando, una imagen que explique algo, un flujo, o algo que llame la atención, que refresque, es súper bienvenido. Y esa es mi recomendación de RankMod, ¿verdad? Ahora, para la parte de cómo medir, esa es una parte vital, como explicaba en la agenda de esa presentación, porque, como yo te lo menciono antes, esos son lineamientos, pero no sabemos de qué tan alta calidad es nuestro contenido. Claro, yo le puedo poner la palabra clave y le puedo poner un número a mi título de publicación, pero si no es llamativo, pues, ningún usuario va a querer entrar en esa publicación, me va a querer leerla. Entonces, ahí es algo en donde estoy fallando. De hecho, las palabras clave, ¿verdad?, también se pueden fallar. O sea, es todo un análisis que hay que hacer. Es un mundo bastante extenso y eso solo es una pincelada que yo les estoy otorgando de información respecto a ese tema, pero inclusive existen especialistas en la parte SEO donde ellos investigan las palabras más utilizadas, ¿verdad?, por las personas, qué tendencias hay, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahorita que estamos en el mes de octubre, una palabra muy popular es Halloween. Entonces, utilizar la palabra Halloween en las publicaciones de octubre o finales de septiembre puede ayudar muchísimo. O sea, es todo un estudio que se tiene que hacer y la mejora continua, pues, depende, ¿verdad?, de la medición de todas esas estadísticas. Entonces, voy a compartirles una lista, ¿verdad?, de cosas que deberían medir y herramientas para medirlas, que es lo más importante. En la parte de medición, una parte fundamental es medir el tráfico de búsqueda. Eso tanto si es orgánico como inorgánico. Aquí estamos evaluando si las personas quieren ingresar a nuestro sitio web y leer nuestro contenido. Entonces, necesitamos verificar, no sé, este mes tuve 200 vistas, pero vieras que el mes anterior había tenido unas 300. Entonces, ahí está pasando algo porque mi número de vistas bajó. Ahí pudo ser que se haya perdido calidad en el contenido, relevancia, qué habrá estado pasando. Y para eso es vital, ¿verdad?, medir el tráfico. Como recomendación mía, Google Analytics, Google provee una serie de estadísticas y gráficos para ver, pues, la cantidad de vistas a lo largo del tiempo, a lo largo del mes, a lo largo de los tres meses anteriores, etc. Súper útil, súper recomendable. Medir el número de impresiones. Impresiones, de hecho, es un término nuevo que adquirí mientras investigaba para realizar a cabo esa presentación, perdón. Y una impresión hace referencia a cuando una persona ve tu resultado, ¿verdad?, el nombre de tu sitio web, por ejemplo, en la lista de Google, de resultados de búsqueda, pero no hace clic. Lo ve, pero aún así decide no optar por él porque tal vez tu opción era la sexta. Entonces, tuvo cinco opciones antes que él creía de más valor. Entonces, eso hace referencia al número de impresiones. Y para eso puedes utilizar Google Search Console. Te va a dar, ¿verdad?, una serie de gráficos también con la página y su número de impresiones. Puede ser que la página inicio 400 impresiones. Y por norma general, el número de impresiones siempre va a ser mayor al número de tráfico. Eso como norma general. Entonces, si ves que tu número de impresiones crece y tu número de tráfico también crece, es que vas por buen camino. Como tercer punto para la medición, tenemos que verificar, ¿verdad?, cuántas personas hacen referencia a tu sitio web. Eso es uno de los puntos más importantes. Y es que queremos también que nuestro contenido sea de valor y pueda inspirar a otras personas también para crear su contenido o para ortogar otros puntos de vista o para mejorar lo que nosotros ya hicimos. En este caso, te recomiendo utilizar la página AHREF, que es una página donde tú puedes digitar tu página web, inclusive también la de los competidores, y te da una serie de gráficos, ¿verdad?, y datos referentes a cuántas personas, ¿verdad?, consideran tu contenido lo suficientemente importante para citarlo en sus propias publicaciones, en su propio sitio web. Luego, la parte de producción de contenido. Esto no es algo que puedas verificar como alguna herramienta, sino es algo más personal, ¿verdad?, tu histórico. Y es qué tan frecuente, ¿verdad?, y qué tanto contenido haces dentro de tu sitio web. Si, por ejemplo, yo hiciera tres publicaciones a la semana, bueno, ahí está como lo mínimo, más o menos, que se recomienda hacer. Si tienes tres o más, es lo más recomendable, porque entre más contenido hagas, entre más contenido produzcas, más va a ser la cantidad de páginas indexadas, que era lo que hablábamos antes con los robots, y para esto, más oportunidades de más tráfico en tu sitio web. Entonces, te va a tomar muchísimo tiempo si es que tienes un blog en donde haces, por ejemplo, una entrada semanal. Te va a tomar muchísimo tiempo tomar relevancia en los motores de búsqueda. Lo más importante también es la parte de la resiliencia, seguir y seguir y seguir publicando para tener más oportunidades de crecer. Y, por último, las páginas indexadas, que también las puedes utilizar, ¿verdad?, verificar con Google Search Console para ver cuáles páginas tienes indexadas, o sea, cuáles páginas reconoce oficialmente el motor de búsqueda. Por ejemplo, la página de inicio de sesión, la página de registro, la página de inicio, no sé, ese tipo de páginas. Y la parte esta de las páginas indexadas se alimentan en base al sitenap de tu sitio web. El sitenap es como un diccionario propio. Todos los sitios web tienen un diccionario. Y en ese diccionario se listan las páginas que están dentro de tu propio sitio web. RankMath también tiene la opción para generar y actualizar tu sitenap de tu sitio web. Básicamente, en tiempo real, por ejemplo, haces un nuevo artículo, una nueva publicación, RankMath lo va a leer, lo va a reconocer y lo va a agregar a su sitenap. Entonces, el spider en el proceso de crawling va a entrar y va a decir, ok, es un nuevo contenido. Vamos a agregarlo ahora sí a la base de search index, a la base de datos. Y ahí es donde ya empieza todo este proceso. para pues crecer y obtener más tráfico orgánico. Para la parte de preguntas y respuestas, pues como estamos ahorita en una grabación, no lo vamos a poder realizar. Muchísimas gracias, ¿verdad? Por estar al tanto de esta presentación. Y aquí les dejo mi contacto, ¿verdad? Con muchísimo gusto para atenderles cualquier pregunta que tengan. Me pueden encontrar en redes sociales. No soy tan activo como me gustaría actualmente, pero sin duda, sin duda, les respondería. el correo electrónico, háganme llegar cualquier pregunta que tengan. Yo también estoy aprendiendo muchísimo ese tema. Hay muchísimas áreas en las que todavía tengo que expandirme. No soy un experto de SEO, ni mucho menos. Quería contarles mis conocimientos, un poco de lo que yo he experimentado, lo que me ha funcionado y los problemas y los problemas que ha tenido, ¿verdad? Para que le facilite su proceso. El SEO, para hacer un resumen general de la presentación, es uno de los aspectos más fundamentales para obtener éxito, para obtener más posibles clientes, que al final es lo más importante para un negocio, obtener más clientes que te van a manifestar como más ingresos. Entonces, muchísimas gracias. Mi nombre ha sido Mariano Rivera y esta ha sido la charla de SEO. Únete a los rangos de los mejores. Gracias. Hasta luego.